Queridos amigos, recibido un saludo muy cordial en este 7 de julio, miércoles, en el que nos reunimos un día más para rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Bienvenidos a este canal, a este encuentro de oración con la Misericordia del Padre. Soy Eduardo Sacerdote y con gran alegría desde Burgos voy a compartir con vosotros este momento de oración que vamos a ofrecer especialmente por todos aquellos que más lo necesitan, los enfermos de alma y de cuerpo, aquellos que necesitan más de la misericordia y del amor de Dios. Escuchábamos en la antífona de entrada de la misa de hoy, oh Dios, Salmo 47, oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Al confín de la tierra queremos llegar también nosotros con nuestra fe y nuestra oración por medio de este canal del Rosario de las 11 pm en el que nos reunimos cada día para orar juntos a la Divina Misericordia. Nos preparamos ahora con la oración al Espíritu Santo para que sea Él quien anime nuestros corazones, quien nos encienda, quien nos inflame de amor a Dios y nos haga capaces de acoger su misericordia. Comenzamos. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo revelanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Este evangelio es la continuación del que escuchábamos ayer. El evangelio de ayer, si recordáis, terminaba con las palabras de Jesús, diciendo a los discípulos, El Señor les dice, rogad, pedid al Padre para que mande trabajadores. E inmediatamente, fijaos, Jesús llama a sus discípulos, llama a los doce y les convierte en apóstoles. Y el evangelista Mateo nos regala la lista de estos doce apóstoles, doce columnas de la iglesia. La basílica de San Pedro, en el Vaticano, está flanqueada en su fachada, en la parte superior, por las esculturas a un tamaño gigante, esculturas de los doce apóstoles. Son aquellos que han construido la iglesia desde fuera, desde el inicio, desde la fachada. Son los que han dado inicio a este torrente de bendiciones que ha sido y es la iglesia para cada uno de los que nos acercamos a ella, queriendo beber en ella las aguas maravillosas de la misericordia de Dios. Pero cuando entras en esa basílica, cuando pasas esa puerta que te da acceso a la maravillosa iglesia de San Pedro, una vez dentro, a ambos lados de la nave central, según avanzas hacia el baldaquino de Bernini, vas encontrando estatuas de santos fundadores de congregaciones e institutos religiosos. Como diciendo, los apóstoles edificaron la iglesia desde fuera, desde el inicio, cuando todavía no existía, comenzaron el camino de la iglesia. Y los fundadores han seguido construyéndola desde dentro. Y claro, la pregunta natural, que muchos de vosotros os haréis, ¿y dónde está mi sitio? ¿Cuál es mi lugar en esta iglesia? En la fachada de los apóstoles, en el centro Cristo, en la nave central están los fundadores, las congregaciones religiosas, los grandes santos, y yo. Me quedo fuera de esta lista, y yo no he sido llamado por el Señor para evangelizar. Para mí la iglesia no es el lugar desde el que evangelizo, sino simplemente un salón de belleza espiritual, donde sentirme bien, donde refugiarme de los grandes peligros de la vida moderna. También yo he sido llamado a evangelizar, o solo los apóstoles. Una vez nombrados los apóstoles, Jesús les da una indicación clara. Fijaos, no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Fijémonos que Jesús alienta a los apóstoles no a que se vayan en primer lugar a tierras lejanas e inhóspitas, sino a que evangelicen a los de casa, a los que tienen al lado. No vaya a ser que se emocionen con repartir el evangelio entre los lejanos, mientras que a los de su casa los dejen pasando hambre espiritual. Estos fueron los comienzos de la evangelización, cuando Jesús limitó el anuncio de la salvación a los de cerca, a los judíos que no habían comprendido la llegada del Mesías. Más adelante, después de su resurrección, las indicaciones eran diferentes. Les dirá a los apóstoles, id al mundo entero. Pero quienes tenían que beneficiarse en primer lugar de la fe de aquellos hombres eran los de casa. También San Pablo, en los lugares que visitaba, entraba primero en las sinagogas y luego ya anunciaba el evangelio a los gentiles. No lo olvidemos, y esta es una de las grandes enseñanzas del evangelio de hoy. Quienes viven a tu lado son los que más deben beneficiarse del amor que tienes a Cristo. Ojalá te viesen volver de misa tan alegre, tan generoso, que te dijeran que bien te sienta la fe. Luego, si quieres, nos iremos también de misioneros a tierras lejanas. Vamos a pedirle hoy al Señor esta gracia, la de que nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor y nuestros deseos de evangelización comiencen con aquellos que tenemos cerca, no necesariamente dándoles sermones, a veces también, cuando son necesarios, cuando vemos que la palabra de Cristo tiene algo que decir o aportar a alguna situación familiar o laboral concreta. Pero, en primer lugar, con nuestra alegría, con nuestra entrega, con nuestra vida cristiana. Es la vida del evangelio la que va a atraer a Jesús a muchas almas alejadas. Te pedimos, Madre, Reina de los Apóstoles, Virgen Santísima, que nos ayudes también a nosotros, tus hijos del siglo XXI, a difundir la palabra de Cristo, su mensaje, su evangelio, su alegría, su gozo, su plenitud, su testimonio, que nos ayudes a difundirlo entre aquellos que están a nuestro lado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y os acompañen siempre. Muchísimas gracias un día más a todos los que perseveráis en esta oración, en esta coronilla a la Divina Misericordia y en esta lectura y escucha atenta del Evangelio. Muchísimas gracias. Mañana nos acompañará el Padre Esteban desde Roma con su palabra y su predicación. Que paséis todos un feliz día siendo siempre apóstoles del Evangelio. Hasta mañana, si Dios quiere.